hola bienvenidos mis queridos amigos de virgo a este su canal sammy historias y tarot para el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban al canal tenemos la compañía de mi gatita maya que activen la campanita y le den like a este vídeo también les quiero pedir que si esta lectura del día de hoy no resuena con ustedes que la dejen pasar bueno vamos a comenzar la lectura por aquellas personas que tienen una relación especial con alguien no importa cómo se llame la relación quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas bueno aquí tenemos la asesoría de mi amadísima gatita maya y voy a barajar las cartas para ver qué nos dicen el día de hoy piensa ya salió la primera carta piensa en aquella respuesta que tú necesitas saber en aquella duda o si quieres saber en general de tu relación bueno vamos a sacar las cartas en conjunto para no llegar a conclusiones apresuradas bueno a ver mi princesa bueno ya las sacamos todas en este momento han tenido ustedes bastante discusiones han tenido bastantes discusiones y la verdad se han dicho cosas que no no se quisieran haber dicho y por esto han habido bastantes desavenencias entre ustedes has recibido no sé de parte de tu pareja te dijo algo que realmente te dejó pensando bastante es una dificultad que ustedes tienen en este momento pero es algo pasajero es algo que realmente van a poder superar muy muy bien ya que en este momento de su relación pues si tienen esta dificultad que los ha puesto mal un poco pero en general su relación ha estado bien últimamente es cierto tienen han tenido bastante trabajo los dos no han tenido dificultades económicas de ningún sentido ha sido una buena época es una buena época para ustedes y lo que ustedes están cosechando en este momento es producto de todo aquello que ustedes han sembrado la persona con la que tú estás en este momento es una persona bastante madura que realmente quiere una familia que quiere permanecer junto a ti que quiere realmente hacer algo bueno con ustedes o sea quiere tener algo realmente que dure en el tiempo y que sea duda duradero para ustedes también en toda en todo sentido han tenido planes y pues ahora tienen alguna desaveniencia algún 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 disgusto pero la verdad es que no se ve que sea nada grave vamos a ver qué me les dicen mis angelitos en este momento a mis queridos amigos o amigas de virgo bueno listo este angelito te dice la sabiduría te habla en sueños mira que vas a tener de esos sueños que son reveladores y en los que vas a tener como una transformación de esos sueños que uno se levanta y uno dice será real o será mentira lo que acabo de soñar pero te quiero decir que el sueño que vas a tener va a ser de parte de tus guías espirituales que te van a querer orientar y seguir que sigas adelante en tu crecimiento personal espiritual en todo sentido mira esa otra carta dice prácticamente que lo mismo dice en sueños tendrás revelaciones la pelea que ustedes han tenido parece ser como alguna noticia algo que le han dicho alguno de ustedes dos a una tercera persona no digo que sea una infidelidad pero una tercera persona les dijo algo les comunicó algo que fue negativo con respecto a su pareja a tu pareja entonces vas a tener un sueño donde vas a ver realmente cómo son las cosas y cómo es la realidad de la situación que están viviendo en este momento pero yo no veo infidelidad yo no veo grandes problemas al contrario veo un crecimiento entre ustedes dos bueno vamos a seguir con mis queridos amigos de virgo que en este momento se encuentran solteritos o solteritas a ver que me les aconsejan las cartas yo simplemente soy un instrumento de sus guías espirituales que les envían sus mensajes bueno vamos a sacar todas las cartas para no llegar a conclusiones apresuradas en este momento tienes una confusión acerca de algo o de alguien podría ser con relación a algún dinero que estás queriendo o algún negocio que tú estás queriendo algo que es bastante considerable algo que tú esperas buenos resultados de este negocio o de esta situación puede ser de una persona de signo cáncer piscis o escorpio signos de agua algo que tú estás esperando con relación a algún negocio y estás bastante confundido en este momento mira que esta situación no sé pareciera ser como que las cosas no se ven muy claras en este momento y yo diría que es algo que puede tener ciertas perspectivas positivas pero a la larga al parecer que no sé o sea es un negocio que pues que pinta muy bien o es algo que pinta muy bien una situación que pinta muy bien pero a la larga yo te digo que no se va a dar tal vez sea en no sé algún viaje o algún estudio alguna cuestión de este tipo de cosas o algún negocio alguna inversión que tú pienses hacer vamos a ver qué nos dicen los ángeles con respecto a esta situación es algo que tú estás esperando con muchas ansias que pinta muy bien que estás muy confundido tienes muchas dudas pero realmente tu instinto te está guiando porque es algo que no se va a dar es algo que no te va a convenir vamos a ver qué dicen los angelitos en esta situación dice la lucha te hará próspero y acepta una guía en la crisis en esta situación que tú tienes tantas dudas pues estabas esperando una respuesta en este momento pues la respuesta pues es negativa acerca de esa situación pero te dice esta otra carta que va a llegar algo mejor para ti algo que te va a costar un poquito más de trabajo en este momento que va a ser como más trabajado más luchado pero que te va a representar muchos mejores frutos para ti en lo que tú esperas que lo que estás perdón mi gatita maya se acabó de bajar y movió la cámara que va a ser algo que va a ser como mucho mejor para ti de lo que tú estabas como gestionando en este momento no sé de qué se pueda tratar algún negocio algún trabajo o algún tipo de relación puede ser esto vamos a ver mis queridos amigos de virgo que nos dicen las cartas en este momento con relación a su economía bueno vamos a sacar todas las cartas con relación a su economía ustedes tienen problemas y dificultades en este momento la verdad es que no les conviene por el momento hacer ese tipo de inversiones que ustedes estaban pensando que están pensando hacer es algo que se les ha presentado como con muchas trabas con mucha dificultad y realmente es así porque es algo que no les conviene definitivamente esta cuestión a ustedes les ha traído bastante ansiedad bastante temor porque es algo que ustedes no ven nada, nada claro en este momento y pues la verdad es que no han recibido noticias para nada buenas de este negocio que ustedes de pronto tuvieron esperanzas con respecto a esta situación y definitivamente es algo que a ustedes no les conviene porque les va a hacer perder dinero ya sea poco o ya sea mucho no les conviene ese negocio en el cual ustedes están pensando en este momento la verdad es preferible cambiar de estrategia y mirar otras opciones en este momento vamos a ver que dicen las cartas de mis angelitos que me les aconsejan en este momento esta carta dice hallarás lo perdido mira que si ese negocio que tú estabas queriendo hacer es como para recuperarte de algún traspiés que has tenido no lo hagas porque va a ser peor es preferible que esperes un poco y mires otra opción porque va a llegar una opción que realmente te va a ayudar o te va a ayudar a salir de ese traspiés en el que estás en este momento y va a ser algo mejor el de ahora no te conviene dice esta otra carta crea para dominar tus instintos en este momento los ángeles te están aconsejando que pares un momento y que los virus son muy trabajadores muy ingeniosos y muy dados a resolver problemas dificultades de cualquier tipo entonces lo que te está diciendo este angelito en este momento es que pares en este momento y que te enfoques como en algo creativo ya sea que tú pintes ya sea que tú toques algún instrumento para que se renueve y se despierte tu capacidad creadora tu capacidad creativa en este momento que la necesitas renovar y para poder salir de esta dificultad o mirar más claro los negocios en los que te vas a meter vamos a ver a mis queridos Virgo que en este momento están en un trabajo que son trabajadores o trabajadoras mira que el lugar donde tú estás trabajando es un lugar que muy seguramente pronto se va a haber abocado a de pronto problemas legales o algo así esto se ha dado por falta de asesoría en este trabajo las personas que dirigen esta empresa o este negocio no recibieron la suficiente asesoría legal y económica y entonces se están viendo en dificultades en este momento pero mira que tú es posible que tú seas una persona que los puedas ayudar a salir de este embrollo en el que se encuentra porque al parecer tienen la experiencia y tienes la madurez para poder ayudar a este tipo de situaciones que puede ser que se les estén presentando de pronto no seas tú directamente pero conozcas a una persona que los pueda ayudar vamos a ver que dicen los angelitos en esta situación dice lo divino te ayuda a gobernarte mira la situación que está presentando tu empresa tu trabajo en este negocio y que podría poner en peligro tu situación laboral mira que existe la ayuda de personas de alto rango, de alto poder que los van a poder ayudar a salir de esta situación aconsejale esto a tus jefes a las personas que son tus empleadores para ver cómo se pueden ayudar a salir de este embrollo legal en el que están bueno esta ha sido la lectura para ustedes mis queridos amigos de Virgo espero que haya resonado con ustedes les mando miles de bendiciones y los espero en una próxima oportunidad muchísimas gracias 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 gracias